NORDESTE RADIO Hoy empezamos, empezamos con una noticia triste. La semana pasada nos abandonó Carmelo Tejada Santa María. Desde aquí, todo el equipo de NORDESTE RADIO queremos mandar un abrazo muy fuerte a su familia y desearles mucho, mucho ánimo. Descansa en paz, Carmelo. Bueno, y seguimos, seguimos con otra noticia, o no, noticia mejor. Primero vamos a saludar a don Jaime. Jaime Sornosa, Correca. Muy buenos días. Buenos días. José Miguel Gobantes, muy buenas. Muy buenos días. Qué guapos estéis con las mascarillas. Así que cualquier cosita que os pongáis os sienta bien. Ya te digo. Esto es una maravilla. Vamos a pintar los ojos el próximo día. Claro, claro. Más expresivo. Si tenemos que hacer algo, ponernos plumas o hacer alguna cosa para destacarnos. Yo, la verdad es que la semana pasada, cuando tú dijiste, Jaime, el tema del concurso, yo dije, joder, qué bruto, macho, qué difícil es esto. Bueno, pues lo han acertado, lo han adivinado. Tenemos que darle enhorabuena a Carlos Mann, que ha acertado, efectivamente, el circuito. Bueno, cuenta tú el circuito que era y cómo y por qué. Cuéntalo tú, que sabemos. Bueno, pues es que coincidió que en aquella época, en el año 73, yo estaba corriendo en la Fórmula 14-30, que fue la primera categoría de monoplazas españoles en carreras. Y, pues nada, el circuito en el que yo también corría, aparte de la Fórmula 1, era el circuito de Montjuic. Un circuito impresionante, muy rápido, muy, muy rápido. Y yo creo que es de los pocos circuitos en los que la Fórmula 1, como visteis en el reportaje, tenía un salto que las cuatro ruedas quedaban en el aire. Y, bueno, el circuito este ya no se utiliza desde hace años. Y, bueno, la verdad es que teníamos estas imágenes de la carrera de Fórmula 1 y había que ver cómo andaba la gente de conocimientos. Y, bueno, este amigo Carlos, pues mira, lo ha acertado. Pues enhorabuena, aquí tenemos la gorra, si que se pongan en contacto con nosotros. Sería un placer, si os parece, que el próximo miércoles viniera aquí, le entregamos la gorra y que nos cuente un poco de la historia. Pues nada, se le llama y se le comenta y a ver si se puede acercar. Pues nos podemos en contacto con él. Y así se la firma Jaime y... Venga, y a ver si podemos hacer la sola marcha. Bueno, pues enhorabuena, Carlos Mann. Y muchas gracias a todos los que habéis participado, porque la verdad es que no era nada fácil, ¿eh? No era nada fácil, era difícil. Noticias, porque tenemos el motor, el motor siempre genera noticias, unas veces buenas, otras malas, y hoy tenemos un poquito de cara, ¿no? De todo, un poco. Mira, yo te digo una noticia, bueno, que es importante, pienso yo, es la de la fábrica de neumáticos Gugliar, que ha fabricado ya y está probado y está enrodando, e incluso va a ser considerado como neumático de origen por Peugeot y por Citroën, en los 3008 y los DS de Citroën. Se trata de un neumático, el Gugliar, la denominación es 3PMSF, que traducido a lo normal... Al cristiano. Sería Peak Mountain Snowflake. Mucho más claro, por Dios. Hombre, claro. Mucho más claro. Es un neumático que es mixto, es decir, vale, para cualquier época del año, incluido como neumático para la nieve. Joder, con ambas que... Las siglas MS. Las siglas, ha conseguido la letra A, que es la primera de siete letras que van desde la A hasta la G. La A es la mejor y las otras van bajando en características. Es como los electrodomésticos. Sí, sí, sí. Ha sido un etiquetado tipo electrodoméstico para que la gente más o menos sepamos de qué va. Como bien está diciendo Jaime, nos da tres datos. Sí, no, la forma de calificar ese neumático con la letra A o G o F o la que sea, es primero el nivel de tracción que tengan sobre la nieve. Lo segundo es la resistencia a la rodadura, por tanto, también el consumo. Y lo tercero, el sonido del neumático a rodar. Se califica mejor el que menos ruido hace. Sí, van de acideridos. Entonces, esta es la noticia así de más de repente que hemos tenido y que es buena porque llega el invierno. Sí, sí. Entonces, hay que pensarlo. Es una noticia más que va a sacar de serie en vehículos, como estás diciendo. Sí, sí, el Peugeot y el Citroën. Sí, del grupo PSA. Exacto, exacto. La otra noticia que tenemos así curiosa, aprovechando que desde aquí felicitamos a Carlitos Sainz por su segundo puesto. Casi primero, casi por los pelos, pero ya de ahora, es que la marca Renault en Fórmula 1 para el año que viene va a cambiar el nombre y se va a llamar Alpine. Alpine. Alpine en memoria de los Renault Alpine de toda la vida. Eso tú conoces muy bien de tu época. Bueno, yo he corrido con Alpine, yo he corrido con Alpine, sí, sí, sí. Y bueno, pues se meterán en la Fórmula 1 la híbrida, la que llaman E-TEC, la denominación de este tipo de vehículos. La tercera, agarraros. Esta es sorprendente. Esta es sorprendente. La tercera es que Apple está trabajando en un nuevo tipo de parabrisas, de luna parabrisas, bajo el nombre de Proyecto Titán. Bueno, esto funciona sobre el parabrisas y sobre las ventanillas laterales. ¿Para qué? Eso, eso. ¿Qué es lo que hace? Para ver cuando no se ve. ¿Cómo que para ver cuando no se ve? Pues mira, estas ventanillas tienen un sensor láser, marca LIDAR, que emite un haz y analiza la luz reflejada por cada uno de los objetos que se encuentran delante del coche. Pues según sean unos u otros objetos, nos resalta esa iluminación para que podamos distinguir entre una persona o un camión parado o lo que sea. Aunque no se vea, aunque esté a oscuras. Aunque esté a oscuras, aunque haya niebla, es la pena, es demasiado. También lleva un sensor de referencia con respecto a la firma térmica, o sea, a la cantidad de calor que pueden desprender estos productos o estos elementos que se han visto con el rayo láser. Pero no acaba todo. Es un LHD, de esas ventanitas que suben, que te cuenta de todo. Esto ya está probado desde el año 2018 y te da, mirando así hacia el interior del coche, el nivel de atención que tenga el conductor. También el estrés que puedan demostrar los ocupantes del coche. También, mira, el movimiento de los ojos del conductor, la frecuencia de parpadeo. Por ejemplo, Jaime, ya lo tiene Mercedes, eso desde hace unos años, y lo haces a puesta. Cuando te haces el dormido, el coche te avisa. Sale en el cuadro, sale una tacita de café, amarillo. Para que te tomes un café porque tienes sueño. Y aprietas el botón y sale el café. Pues no, ahí ya a lo mejor te dice que tienes que parar, ¿no? Sí, sí, tenía que completar. Sí, sí, pero me parece que era eso. Se lleva una tacita de café en el salpicadero, una de las luces del cuadro, de las muchas que tiene. Y sí, sí, es curioso, sí que sí. También, también te mide a los ocupantes a ver si están a través del movimiento corporal de ellos, si están estresados o nerviosos o lo que sea. Y bueno, el tema de los párpados es muy, muy importante, pero es que también te mide la frecuencia cardíaca. Y gestos corporales. Pero espérate, que siguen trabajando los de Apple y sacan ahora unos cristales tintados o no tintados. Es decir, son transparentes, si tú quieres. Son traslúcidos, si tú quieres. Son traslúcidos de fuera a adentro o de dentro hacia afuera. Además, unos retrovisores inteligentes que sobre la pantalla del cuadro de mandos te van reflejando de forma más bestial qué es lo que llevas detrás, la distancia, o sea, para volvérselo. Sí, sí, estaban quitando. En algunos protótipos quitaban los espejos físicos. Por cámaras, lo tenían unas cámaras. Pues eso ya Apple está trabajando con ello y en breve lo tendremos. De otro modo, ¿os dais cuenta de que lo único que no va a hacer falta en un coche va a ser un conductor? Pues es lo que nos da rabia. No, a mí me da no rabia, a mí me da pena. Me da pena porque... Es que paso hasta el tren. Mira, los sistemas que llevan ahora los coches autónomos o casi autónomos o los coches normales tipo ABS, tipo ESP, que es lo más sencillo y simple de momento, son sistemas que la gente no conoce. Y para conducir un coche con seguridad hay que conocer, provocar y controlar todas las situaciones de riesgo que supuestamente son salvadas por la tecnología actual. Pero si no sabes cómo funcionan, esa misma tecnología te puede provocar el accidente. Entonces es muy importante a la hora de que te compres un coche que tenga ABCDX resultados de la nueva tecnología que conozcas, que te expliquen qué es, cómo funcionan y lo ideal es provocarlo en un sitio seguro y controlarlo. Se ve la reacción del vehículo y del conductor con el vehículo. Para eso tenemos el centro de presionamiento de Vertimuel. Estamos con nosotros ahí haciendo pruebas de todos los tipos y colores. ¿Tú tenías una mala noticia? Bueno, sí. Mira, ayer estaba mirando que la fábrica Vox, que está en Cataluña, pues que cierre. Echa el cierre. Bueno. Echa el cierre. 300 personas, si no se remedia de aquí a entonces, aunque creo que la decisión ya es firme también, pues que echa el cierre. En estos últimos años ha bajado de 1.200 personas que tenía hace tres o cuatro años con jubilaciones anticipadas, incentivos, tal. Pues han reducido la plantilla hasta lo mínimo imprescindible, que son estos 300 trabajadores que hasta el día de hoy siguen trabajando en esta planta, que se dedica a hacer limpia para brisas. Entonces, debido al retroceso en la venta de vehículos y que ya llevaban unos años ellos apretando. Pero no olvidemos que hace unos cuantos años hubo una reestructuración empresarial en Vox y muchos se prejubilaron, otros se marcharon con alguna condición, pasaron al paro. Y los que se quedaron, aparte de trabajar casi algunas veces más horas, le tuvieron que admitir una rebaja salarial entre el 10 y el 15 por ciento. Esto es de 2014, hace seis años, que no tenía nada que ver la pandemia, veníamos arrastrados por la crisis anterior, pero no solo en España, porque Vox, recordemos, fabricaba para todo. Y bueno, pues por lo visto se van de aquí, estas 300 personas, pues a ver qué pasa. A no ser que haya algún acuerdo de última hora que, según he leído, no se ve. No sé por qué me temo que vamos a tener un otoño en el que vamos a dar muchas noticias de este tipo, no solamente en el mundo de la automoción. Lo que sí es una buena noticia es que ayer fue el día de la patrona, en la Virgen del Manto, aquí en Riaza, y es el comportamiento tan exquisito de toda la gente y de toda la población. De aquí quiero agradecerlo y quiero reconocerlo. Pero no solamente lo de ayer, recordemos, recordemos que este verano aquí en Riaza ha habido, pues se ha podido quintuplicar la población. Se ha quintuplicado sin duda. Se va lleno de Riaza, salió. Y mira, y no ha habido ningún problema. Entonces, mi enhorabuena y mi reconocimiento, tanto a los que estamos aquí como a los que han venido aquí. En cualquier caso ha sido una auténtica maravilla. Oye, parece que estiremos un poquito las piernas. Y nos vayamos, vamos a estirarlas con Alicia, con Alicia Sornosa, y vamos a ver otro capítulo del Madrid-Dakar. Y así, mientras, nos dedicamos a ver si podemos coger a la mosca esta, que nos está amargando, que nos está amargando. Bueno, pues nos vamos con Alicia Sornosa a este sexto capítulo de su viaje a Madrid-Dakar, que lo van a pasar, pero muy bien. Son diez minutillos, merecen la pena. Venga, Claudia. Me llamo Alicia Sornosa. En 2011 salí a dar una vuelta al mundo en moto. Desde entonces no he podido detenerme. En esta ocasión viajo acompañada rumbo a Senegal con un reto. Conseguir una moto para Eduard, el jefe de una tribu basario. Mi nombre es Raquel, Rachel Indomable. He viajado en moto por Marruecos, Sudeste Asiático y Europa. Durante esta aventura, Alicia y yo recorreremos 10.000 kilómetros sobre nuestras motos. Lucharemos contra las tormentas de arena en Mauritania. Visitaremos el mítico Lago Rosa. Y conoceremos, en busca de esa moto, el desconocido país de Senegal. ¿Te vienes con nosotras? La entrega de la moto a Eduard fue todo un éxito. Lo que él no sabía ni nosotras es que aún nos esperaban más sorpresas en el campamento solidario de Badiar. Hasta allí, como cada año, un grupo de odontólogos españoles, Senegal Sonríe, llegaron para trabajar. Nosotras les ayudamos y Eduard recibió, además de esa deseada moto, dientes nuevos. Al final no hemos salido. Nos hemos quedado aquí ayudando a unos amigos dentistas que han venido. Mira, me estoy haciendo cargo de una pequeñeja y ayudando a esterilizar. Raquel, esto no me lo vais a imaginar la vida. Raquel ayudando. Que sepáis que es muy aprensiva y que no llego bien esto de la sangre, pero aquí estoy dándole duro. ¡Wey! Le hemos dejado a Maja la Ducati y a ver, a ver qué cuenta. Vamos a ver qué le ha parecido. Maja, ¿qué tal? Bien. ¿Se te nota la sonrisa, no? Sí, que no tiene nada que ver con el mío. ¿Te ha gustado la Ducatona? Joder, que no tiene nada que ver con el mío. Eh, te ha molado, ¿eh? Me ha molado un montón, me ha molado mucho. Bueno, pues si mañana no encuentro la moto ya sé quién se la ha llevado. No, no, no te preocupes, no te la llevo. Vale, gracias. Que tengo que volver a casa. Raquel y su onda también recibían una sorpresa de manos de Sac, un artista senegalés que pintaba su moto de esta manera. La riqueza de África es su mujer que trabaja muy duro para la familia y también sus animales que forman una parte de la vida. Yo dibujo muchas mujeres africanas porque son son muy impresionantes. Gracias. Gracias. ¿Cómo es? ¿Quién quiere una ensalada? Mmm, qué rico. Así tomamos el sol las moteras. Pero siempre llega la hora de partir y tras una equivocación que hacía Alicia cambiar el aceite de su moto, continuábamos nuestra aventura. Pero antes, Maja nos llevaba a visitar las escuelas que dependen de campamentos solidarios. ¿Estudian niños de qué edades? De la primaria, a partir de 7 hasta 12. De 7 a 12. Y uno de los problemas que tienen es que esta pequeña aula que está hecha con la manera típica de construcción aquí de la caña, cuando llega la época de lluvias pues no pueden estudiar aquí porque les cala todo el agua, se mojan, ¿verdad? ¿Qué será, qué será, qué será? Tras la visita poníamos rumbo a una de las zonas más misteriosas de Senegal. Hacia Casamanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos un poco recuperadas, ¿verdad? Bueno, más o menos. Es que luego nos espera. Un golpe de frío en la habitación y... ¡Yeah! Vamos a comer algo y luego a la piscina. Todo esto es por ser buenas. Es un detallín de campamentos solidarios. ¡No! ¡Que no! ¡Que sí, que no! ¡Yo que sé! ¡Tira, tira! ¡Que caiga el zaparrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es? ¿Pero hemos pasado por Viñameza o qué? No entiendo nada ahora lo miramos pues nada, nos vamos nos sigamos ruta seguimos no nos han multado ni nada estamos ya en la provincia de Casamans y ya ha cambiado por completo el paisaje y hemos parado porque hemos visto unos árboles brutales que ahora os vamos a enseñar que además esto tiene pinta de ser un cementerio y cada palito debe ser de cada persona bueno, pero no pasa nada los muertos están muertos y si los pisamos pues no se molestan son así de simpáticos cuando uno está muerto, pues está muerto se han enfadado mucho porque nos han dicho que esto es que es un cementerio musulmán y que qué coño hacemos aquí se han enfadado un montón se ha dicho que si no lo hemos entendido lo hemos entendido perfectamente perfectamente entendido te agobio, no se repara en ningún sitio así que te agobien ahí todo porque nosotros trabajar tienen mucho dinero voy a casa de vida no, nosotras no dinero es que tiene trabajo acá gracias 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 bueno buenos días buenos días un bueno Gracias por ver el video. 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 No porque... Para la importación... Ya... Ya... Ya era millonario... No... Ya... Ya... La apartan... Ya... La... Ya... 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 Y es que... Ya... Ya... Gana... Y... No... Ya... Ni un marco... Y... Ya... 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 Y... Ya... Y... Ya... 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 Bueno, el coche este que nos ha puesto Claudia hace un momentito en pantalla, el Adler 6 este, vamos a decir un poquito las características técnicas que tenía. Pues este era novedoso porque el modelo de 1926 ya contaba con un sistema hidráulico de frenos en las cuatro ruedas. Sí, que antes era de varilla, como la bicicleta. Exactamente. Este ya era con frenos hidráulicos, este modelo en concreto ya tenía un motor de 2.500 centímetros cúbicos y seis cilindros. Derogaba una potencia en línea, sí, seis cilindros en línea, y derogaba una potencia de 45 caballos, eran 33 kilovatios. Hoy en día nos parece muy poco, pero bueno, para la época estaba muy bien. Entonces, como los hermanos la deniegan el patrocinio, esta mujer es famosa por méritos propios, ha competido, ha vencido en 17 ocasiones a gente muy buena de la época en Alemania, ella tiene contactos y todo, y la marca Adler le ofrece este coche junto con Bosch y otra más que creo que era Adal o algo de eso. Y Continental, que es la que le suministra los neumáticos. Bueno, pues ya tiene los 100.000 marcos que consigue de financiación independiente, sin contar con su familia. Entonces, ya tiene el coche, también le suministran, necesita un coche de apoyo con recambios personal y dos mecánicos. Entonces, ya tiene dos mecánicos, ya tiene el coche, y ahora dice, bueno, pues para hacer esta gesta que vamos a hacer la vuelta al mundo, dice, vamos a contratar a un fotógrafo profesional y para filmarlo, la primera aventura en dar la vuelta al mundo. Entonces, contacta con un tal Carras. El apellido es que es sueco y es que no... Son impronunciables. Es muy difícil, pero bueno, es Sonsner o no sé qué rollos. El apellido es a perdonar, pero es que ni leyéndolo... Mira, se llama Carl Axel Sonderström. Bueno, no ha sido tan difícil. Carlitos para los amigos. Para fotografiar y filmar la aventura que están por realizar. No conocía a este señor. Entonces, le había escrito una carta días antes y unas horas antes se presenta y bueno, pues se cae bien. Entonces ya, un 25 de mayo de 1927, salen de Frankfurt, ella con el vehículo, con el estándar este que te digo, con el Atler, los dos mecánicos con un furgón de apoyo, que no sé si tendríamos alguna fotografía de... Claudia va metiendo lo que... La va metiendo Claudia, porque hay una fotografía que les va siguiendo un furgón de apoyo que les suministra con recambios, con comida. Y bueno, pues la chica era una chica con muchos huevos. En la comida que llevaban los mecánicos. Y lo digo bien. Es curioso. No sé por qué, pero me ha hecho mucha gracia la nota esta de los huevos, porque salió con 148 huevos duros en el catering que llevaba, ¿no? Sí, realmente era una forma de llevar algo que se pudiera comer, no tener cocinar y que se pudiera mantener. Correcto, pues llevaba 148 huevos duros, supongo que llevaría más cosas. Bueno, pues salen este 25 de mayo de 1927 de Frankfurt y van en dirección este. Bajan a los Balcanes, empiezan la ruta por los Balcanes, luego van a Libia, Siria, de Siria suben a Irak. Ahí la pasan muy mal ya, en el desierto de los desiertos iraquíes, que hemos visto en las películas. Ahí llegan a hacer temperaturas de 54 grados sobre cero. A la sombra, vamos. Es que encontraban sombras por esos caminos, pero de 54 grados. No olviden cómo se calientan los vehículos, estos activos y todo eso. Luego de Irak suben a Persia, concretamente a Irán, Terán, más o menos para allá, y ya llegan a la inmensa Rusia. Llegan a Rusia, por Moscú. Bueno, se me ha olvidado deciros que ya no solamente le apoyaban estas marcas, también llevaba cartas de recomendación que le abrían luego fronteras en muchos países, porque le apoyó, por supuesto, el gobierno alemán, porque el padre tenía muchos contactos políticos. El padre llegó a ser diputado, o estuvo en el régimen, por el Partido Popular de Alemania. Quiero decir que esto sea como lo que tenemos ahora, pero sí. El padre tenía muchos contactos y ella era una buena pupila del padre. Entonces, siguió con esos contactos que le abrieron muchas puertas, porque le apoyó el embajador británico, el francés, incluso el ruso. Y ahí estábamos, en Rusia. Y estábamos en Rusia, por eso lo digo. Estoy pegándome hoy con la mascarilla, que se me mueve. Bueno, llegan a Rusia y ahí el problema es que ya les cazan invierno. Les cazan invierno en Siberia, las pasan las de Caín en Siberia. Tenemos por ahí alguna imagen que ella tiene que utilizar para... Recordemos que no había casi ni caminos, ni carreteras. Ni neumáticos de invierno, ni clavos. Lo que sí llevaban era cadena, que en la fotografía que nos va a poner Claudia, ellas utilizaban los cursos de agua de los lagos helados como carreteras. Entonces, tienen un problema muy serio en Siberia ya, llegando, les atacan lobos. Sí, sí, claro, la pasaría de todo. En la tundra, en este, les atacan lobos. Los dos mecánicos que llevaba tenían tal cantidad de trabajo y de penurias y de pasarlo mal, que la abandonan. Abandonan en Rusia, en la zona siberiana o algo de eso, y abandonan. Cerca del lago Baikal, tiene que permanecer allí porque le pilla una tormenta que soporta temperatura de cincuenta y tantos grados bajo cero también. Madre mía. El vehículo, el aceite, de los recambios que llevaban, era un bloque de hielo espeso. El coche tenía que estar continuamente en marcha, porque si no, arrancaba. Y si se lo separaba, era muy poquito tiempo. Ponían unas mantas encima del vehículo, tapándole por todos los lados, y prendían hogueras debajo. Madre mía. Los propios alemanes, años después, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se quedaban los blindados de los alemanes, se quedaban en el hielo, rompían las cadenas para que el blindado pudiera avanzar con bombas de mano. Las granadas esas del palito que conocéis, las ponían debajo para romper el hielo y que la cadena pudiera avanzar. O sea, fíjate, esto, estamos hablando ya en 1927, a finales del invierno de 1927 que la pilló allí. Sobrevivieron también gracias a la ayuda y colaboración de tribus que había por ahí, que les echaban una mano. Bueno, están un tiempo indeterminado, hasta que se pasa el tiempo malo allí cerca del lago Baikal, se bajan ya hacia Mongolia, al atravesar el desierto del Gobi, uno de los desiertos más duros del mundo. Bueno, averías, palieres, que se les rompen, o de neumáticos. Recordemos que los mecánicos ya se habían marchado, ya se habían marchado, la habían abandonado, y ella pues intentaba, supongo que contrataría allí a quien fuera para que les echara una mano, si no estaban ellos dos. Bueno, pasan al desierto del Gobi, se van para Mongolia, en Mongolia les atracan los bandidos, o sea, les persiguen las bandas de bandidos. Ahí bate un récord. Cambian una ballesta... Una ballesta. Una ballesta, sí, sí, se partían las ballestas, los palieres. Bueno, las averías serían innumerables. Se le parte una ballesta, y me parece que la cambian en veintitantes, son cuarenta y tantos minutos. El dato es que no lo tengo apuntado. Muy interesante. ¿Y qué más les pasa? Si siguen, pasan ya por Rusia, y han bajado de Rusia, han bajado hacia Mongolia, y ahora van en dirección a China. Van en dirección a China, en China descubren y visitan una maravilla, que pocos occidentales estaban permitidos, les dejan ver la ciudad prohibida. Luego vamos a ver un vídeo, un resumen del viaje que tenemos, que se ve algunas imágenes, que están en China, de China, ya siguen, China es inmensa también, van hacia el mar, cogen un ferry, y van al Japón. Entonces, en el Japón, tenemos una fotografía, que creo que el que está detrás es el monte Fushi, en Japón. Continúan de Japón, hacen sus travesías por Japón, se embarcan otra vez, y ya llegan a territorio estadounidense, en este caso, que es la isla de Hawái. Están en Hawái también, debió de ser un relax tremendo, eso te iba a decir, de donde venían de Asia, Rusia, Mongolia, y el descanso allí, bueno, pues, ya de Hawái, ya parten, y ya les viene otra aventura, que es casi, tan o más dura, que la que han vivido en, en Siberia, en Mongolia, y en China. llegan al Perú. Llegan al Perú, recordemos, según cuenta ella, en un libro que escribe posteriormente, era volver al siglo XVI, recordaba a los españoles, decir, madre mía, cómo se metía esta gente por aquí, por estos sitios, y bueno, del Perú, va bajando, por la cordillera y tal, pero antes, cuando está atravesando Perú, tiene un problema bastante serio por el mal de altura. Hay CAR, CAR cae enfermo por el mal de altura, tiene vómitos, náuseas, ellos ya tenían unos lazos muy importantes, pero ahí él está a punto de desfallecer y de dejarlo todo y de volver al mal de altura, ya no tienen medicamentos casi, tienen problemas, y ella, bueno, ahí se le ha abocado a la medicina natural de los indígenas, o sea, que lo que hacen es masticar coca, la hoja de coca que allí está, bueno, ya se mejora CAR y tiene otro problema, todas las cuestas, parten palieres, parten de todo, los neumáticos, Jaime, que estábamos hablando antes de neumáticos, fíjate cómo sería la cosa, que ya quizá no tuvieran ni neumáticos, y pues tienes que seguir, darte cosas de improvisación, pues lo hacían con pieles de animales, de vaca, porroaban el este, para que hacían como... Gracias también, ahí se abre en paso por quebradas, tenemos otra fotografía por ahí, y gracias al capitán del ejército peruano, el capitán Galvez, que les echa una mano, no olvidemos que ya en todos los sitios, claro, cuando pasas fronteras, llevan salvoconductos, recomendados por las autoridades más potentes del mundo en esa época, y bueno, y esta chica había hecho negocios ya, recordemos, en 1921, San América. Nos quedan tres minutos de viaje. Vale, pues lo vamos a resumir más. En el capitán Galvez, con explosivos, tienen que abrirse camino entre quebradas y pasadizos, carros de bueyes, gente tirando del vehículo, que lo contamos el otro día, esto es ya por el desierto de Atacama y por ahí, aquí en el lago Titicaca, se quedan ellos, allí entre Araquipia y otra población, que las pasan fatal, casi mueren de sed, están dos o tres días, con el capitán Galvez que tiene una avería del coche, se quedan sin embrague, tardan un mes y pico en traerle el embrague de Alemania, una pieza del embrague, bueno, de ahí ya continúan a lo que ahora es el, que están haciendo el rally Dakar, que ya no es de Dakar, sino es en Sudamérica, que ha ganado este año nuestro amigo Carlos Sainz, y nosotros sabemos, ahora que lo vemos en televisión, lo durísimo que es eso, imaginaros esto ya en 1928, estamos hablando... Y con aquellos coches. Y con aquellos coches. De ahí ya sube ella hacia... Bueno, pasa baja del Perú, Chile, Argentina, bueno, está en Bolivia, del Perú a Bolivia, Chile, Argentina, todo eso. Está en Buenos Aires, se sube ya de ahí a Centroamérica, en Panamá concretamente, y ya de Panamá da el salto a Estados Unidos. Entonces, después de pasar por Buenos Aires, llega a San Francisco, está en San Francisco, en Nueva York, hace una gira por Estados Unidos. Pasa por Chicago y también pasa por Detroit. Y aquí ya viene, fíjate, si es importante la gesta de esta mujer, que incluso Henry Ford la hace una visita guiada personalmente por él, por la planta de automóviles Ford, por la cadena de montaje, que ya estaba produciendo 8.000 vehículos diarios. Claro, ellos, el gobierno alemán está presentando un coche alemán como es el del estándar 6 este. Y estaba muy interesado Ford también en echar un ojo a la competencia, por así decirlo. 8.000 vehículos diarios. Bueno, llega a Washington y no sabes quién la recibe en Washington, como una heroína. El presidente de los Estados Unidos, en ese caso era... Es que fue una auténtica revolucionaria. Era Hedbert Hoover, más tarde, un par de años más tarde, se hizo la presa que lleva su nombre, la presa Hoover, y el mundo estaba maravillado con la gesta esta. De ahí ya termina su viaje estadounidense, después de ver al presidente de Estados Unidos, la reciben como una auténtica heroína, coge el barco y se vuelve ya a Europa. Llega, atraca en el puerto del Abre, en Francia, atraviesa Francia y llega a Berlín el 24 de junio de 1929, hace su entrada triunfal en Berlín, a las 12 en punto. A las 12 en punto. En esta aventura, esta historia, que casi pierden la vida varias veces, porque no hemos resumido un poquito mal, pero bueno, había recorrido 23 países y el Adler Standard 6 había hecho 46.758 kilómetros. Toma, ya. Como anécdota, en una entrevista que la hacen en noviembre de 1928, ya salió el 25 de mayo, pues en noviembre ella comenta, la pregunta, ¿cuáles fueron los gastos que has hecho? Y dice, bueno, pues mira, dice, yo no soy de mucho de tomar gastos, solo te voy a decir, no quiso decir lo que se había gastado, si le llegó el dinero, le faltó, o lo que fuera, eso lo desconozco. Pero lo que ella comentó a principio de noviembre de 1928 es que había gastado 4.000 litros de gasolina y unos 400 de aceite. Y ahí solo había estado ella desde, no, pues en un año más o menos. Había gastado. Un año tardó en la vuelta al mundo. No, la vuelta al mundo tardó dos años. Ah. Bueno, y ahora la historia también es un poquito más feliz porque Car y ella habían estado viviendo juntos, o sea, dos años muy unidos. pero es que Car estaba casado. Entonces, Car pide el divorcio de su anterior esposa y se lo conceden y en 1930, en diciembre de 1930, que tenemos incluso una fotografía, se casan. Se casan. Esto sí que es una película con final feliz. se fueron a vivir a Suecia, a una zona agrícola, a una granja, a lo que fuera, y bueno, pues precisamente esta semana ha hecho 30 años de que ha fallecido nuestra Clarence, que murió el 7 de septiembre de 1990 a la edad de 89 años. Car falleció en 1976 a la edad de 82. Estuvieron siempre juntos, tuvieron tres hijos y adoptaron otros cuantos. Pues, es muy interesante. Tenemos un vídeo de un minuto y pico Eso te iba a decir. Ahora vamos a, para acabar con la historia, para redondear un poco la historia, tenemos un vídeo muy cortito que de alguna forma nos enseña todas las peripecias que esta mujer pasó para convertirse en la primera persona que dio la vuelta al mundo en un coche, año 1927. Cualquiera, Claudia. ¡Gracias! 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 La verdad es que una imagen vale más que cien palabras, mil palabras, la verdad es que ves el vídeo que fíjate un minutito nada más y cómo apoya todo lo que tú nos has contado. Tenemos, tenemos en el centro de perfeccionamiento de Betimuel seguimos haciendo cursos, la gente se está dando cuenta de lo importante que es lo que tú decías, conocer los coches, conocer lo que los coches llevan y sobre todo cómo utilizarlo que nos puede salvar la vida o por lo menos quitarnos muchos sustos. Vamos a ver un vídeo de un minutito, ¿vale? Venga, no te arroba nada. Cuando quieras, Claudia. Hola, me llamo Lluís, vengo de Girona y tengo 15 años. Este curso, desde el primer día que vine, me parece una gozada y lo recomiendo para toda la gente. Yo soy su padre y él es adicto al motor y a las ruedas y os lo recomiendo. Una experiencia en circuito para un adolescente de 15 años. Pues, impresionante, ¿eh? Fíjese, eso en el centro de perfeccionamiento de Betimuel, 616-904-804. ¿Qué pasó con este chaval? ¿Qué tal ves el tema? Se fue todo feliz, ¿no? Encantado. Su padre también reconoció que fue una cosa positiva y, bueno, pues, dijo que a lo mejor venía otras veces a hacer cursos de mantenimiento para no olvidarlo porque, claro, por carretera no puede conducir ni por ningún lado. Esta gente venía de fuera, ¿no? Desde Girona. Desde Girona. Desde San Hilari. Chicos, estamos ya fuera de hora pero no vamos a dejarlo sin antes ver un vídeo, un vídeo que hemos recuperado que Jaime ha encontrado en el baúl de los recuerdos que es la historia del Grand Prix y cuéntanos de los... Rápido. El Grand Prix es como se llamaba antiguamente a la Fórmula 1 de ahora. Era lo equivalente pero hasta el año 50 y tanto, 53 o por ahí, no existió la denominación Fórmula 1. Veamos este vídeo que es del año 40 y tantos por lo menos. El año 44 y nosotros ya con esto le dejamos. Jaime, José Miguel, ha sido un placer. Muchísimas gracias y le dejamos con este vídeo que lo va a pasar muy bien. Venga. Hasta dentro un ratito, amigos, que ahora volvemos con un programa de historia. Ahora volvemos. El Grand Prix car, como un fighter aircraft, representa la pinnacle de la tecnología de su tiempo y de su país de origen. For a decade following the Second World War, Italian cars were supreme. The Alfa Romeo 158, whose straight-eight supercharged engine made it for a time unbeatable. The post-war years are now seen as a classic era, dominated by the blood-red cars of Italy, Alfa Romeo, Maserati, and a newcomer, Ferrari. From 1946, Italian racing cars, alive with nervous power, burst onto the tracks of Europe as if the war had never occurred. It is said that motor racing took place in southern Italy even as the war raged on in the north. The first official races took place in France, in Paris and at Nice. No one cared to question from where the fuel, tyres, and in certain cases, the cars themselves came from. The field included a 1925 Amoncar. At Nice, the Italian Villoresi won on a Maserati. In England, too, cars were being disinterred from garage and barn, having survived bombs and wartime scrap drives. It had been hoped to run a victory race round Hyde Park, but the police had objected. The best that could be organised was a sprint meeting on Elstree Airfield. With pre-war English drivers like John Bolster and journalist Dennis Jenkinson competing, as did Lightweight, a car designed and built to test certain theories about rubber suspension. Its designers' later cars were to be better known. The Morris Minor and the Mini. Lightweight's young driver is Alec Issigonis. The reason for British drivers being reduced to an airfield was simple. Public roads in England could not by law be closed for motor racing. Before the war, racing had been at Brooklyn's, where the official motto was the right crowd and no crowding. The racing was almost incidental. During the war, Vickers had built bombers at Brooklyn's, and the track had been camouflaged and built upon, not only by fake houses, but solid buildings. And as a contemporary newsreel put it, No, I'm afraid there's no doubt about it, Brooklyn's has had it. As had Donington, where the cars of Hitler's Germany had thrilled the crowds before the war. So if in 1946 you wished to see the works team of 158 Alfa Romeos in action, you had to journey to the continent. In this case, to Geneva, for what was the first post-war Grand Prix to Formula One. One and a half litre supercharged, four and a half litre unsupercharged. The Alphas outclass all other cars, taking first, second and third places. Nina Farina driving the winning car with Jean-Pierre Vimy second. Farina would enjoy many victories at the wheel of an Alfa 158, which had first appeared in 1938 to compete in voiturette races, equivalent to today's Formula Two. The cars had spent the war years walled up in a cheese factory. Now they are eligible for the new Formula One. But who, apart from Farina, to drive them? Vimy died practising at Buenos Aires. Achilvarse made a fatal mistake at Bern. Tazio Nuvolari, to this day considered by many to be the greatest driver of all time, was seriously ill, poisoned by years of breathing exhaust gas and corrosive fuels. Though developing a new car, he had driven in his last Grand Prix. A new generation takes over, one of whom is an Argentinian mechanic, Juan Manuel Fangio, El Chueco, the bow-leg one. Admirers from his hometown of Barcafche have given him a 4CLT Maserati, with which he wins at San Remo, Poe, and Perpignan. And though 38, he is signed by Alfa Romeo. By 1948, the lack of a racing circuit in Britain appeared to have been resolved. The RAC had visited many of the hundreds of abandoned wartime airfields, attracted by the perimeter tracks and long runways. Also, most were isolated from articulate objectors to noise. One was leased, its name, Silverstone. The first meeting there was in September for Formula 3 and followed by a Grand Prix to the new Formula 1. Italian and French cars dominated, the best British cars being supercharged ERAs. ERA, English Racing Automobiles, had first appeared in 1934, as voiturettes waiting on the sidelines for the real Grand Prix. Raymond Mays, centre, was the father of the project and pre-war ERAs had been very successful. But at Silverstone in 1948, they are outclassed by more modern continental cars, a travelling marshal on a Norton. There were no offers at this meeting which was won by Luigi Villarese driving a Maserati. Another Italian, Alberto Ascari, was second on a similar car and an ERA third. In September 1948, another airfield, West Hamptonit, renamed Goodwood, was open for racing. ERAs, driven with varying degrees of competence, competed. Yet, despite their archaic appearance, even then, they went surprisingly well. John Watson tests an ERA, appropriately on a disused airfield. It sums up for me what a racing engine should feel like and sound like and it's just so eager and willing once to rev. I mean, it's lovely. I mean, it's so much fun. You're really sitting quite high on the car. It's a solid axle front and rear. The ride is very, very bouncy. Although the handling and road-building is not bad. It's just that you're driving along and I don't know what bunch is more the car or the driver and there's nothing to hold you in. There's no seatbelts. I think those drivers were different to the current Grand Prix driver. They weren't any better but certainly it was a different form of racing. You couldn't drive a Grand Prix in those days as you would drive today. In the early post-war years 16 surviving ERAs were the only Grand Prix cars available to most British drivers. Heaven help them. I mean, the engine in the car, the engine in the ERA is absolutely fantastic. There's just something about the noise, the way it responds to the throttle. It sounds and feels like a real racing engine but the suspension of the pre-war car is something that I have to take off my metaphorical hat because it's beyond my conception how anybody or how the guys that raced them even in the early post-war years were so successful. And strong too. Neither Jeff Ansell nor his ERA being seriously damaged. ERAs were eligible for Formula One races though outclassed by Italian cars in particular the Alfa 158s. The Alfa had been designed in 1938 by Colombo who like many Italian engineers seemed able to turn artefact into art. The whole car was beautifully constructed. The one and a half litre straight eight supercharged engine produced 380 horsepower at the cost of horrendous fuel consumption one and a half miles per gallon. But in the late 40s the Alfa was the car to beat. Nordeste Radio was the cop- ¡Gracias!